Hola una vez más, pequeños amigos. Es momento de explorar una carrera más que tú podrías tener. ¿Puedes adivinarla? Si tú dijiste, entomóloga, estás en lo correcto. Conozcamos a nuestro profesional. Hola, soy Molly y soy una entomóloga. ¿A qué te dedicas en tu carrera? Como entomóloga, no solo estudio y aprendo sobre insectos, sino que también enseño a otras personas sobre ellos. ¿Qué superhabilidades utilizas en tu carrera? Definitivamente resolver problemas, porque a veces recibo partes de insecto por correo o alguien me muestra solo un pedazo de insecto y tengo que resolver qué insecto es. ¿Qué es lo más divertido de tu carrera? Creo que lo más divertido de mi trabajo es lo que la gente manda por correo creyendo que es un insecto. Una vez una señora me mandó un pedazo de espagueti y me preguntó qué insecto era. ¿Sigues aprendiendo cosas? Siempre estoy aprendiendo. Aprendo sobre los insectos que llegan a Texas. Tengo que seguir aprendiendo porque los insectos no dejan de cambiar. Y recuerden utilizar la superhabilidad de resolver problemas. Solo imagina todo lo que podrás lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!